...ni va a gusto del consumidor, ni tiene por qué ir a gusto de todos, y que cada uno libremente en una librería puede acceder a comprar el libro o en la biblioteca municipal. ¿Que le eduquen a un niño de 12 años en la forma en la que debe penetrar analmente a otro? Claro, nosotros a los jóvenes nos tienen un poco marginados de este debate, porque como no tenemos hijos parece que no tengamos algo que decir, pero obviamente a la mayoría de jóvenes esto nos parece una salvajada, tanto los niveles de sexualidad que hay en el libro, el lenguaje que se utiliza, la incitación al consumo de drogas que también hemos leído que hay dentro de esos libros. Y hay un ataque al catolicismo también. Sí, obviamente es otro ataque a la libertad. Se ataca a la religión con mucha inquina contra la religión católica y contra el cristianismo en general, pero se ataca también al islam, entonces se incita al odio. Porque yo soy homosexual, soy creyente y practicante de la iglesia católica, y a mí hay en algunos aspectos que el libro me ofende, personalmente me ofende. Atacan a la religión católica, hablan explícitamente con términos muy... No es una novedad, no. No, porque Europa en general tiene ahora una vocación de suicidio. Y esta sociedad tiene una ideología que destruye la inocencia de los niños. Porque yo puedo respetar mucho la opinión de otra persona, pero no tengo que atacar a nadie. Y aquí se está atacando a la religión, a otros colectivos, que no hace falta. ¿Y qué fomentas con esto? Fomentas el odio. Para mí esto es generar un odio profundo dentro de un centro educativo y llegar a un conflicto de toda la comunidad educativa. Y el centro se debe dedicar a las materias educativas y no a adoctrinar a nuestros hijos dentro de las aulas. Tú eliges el libro que quieres leer y dentro de tu libertad puedes elegir, pero para un niño llega el adoctrinamiento, pero el adoctrinamiento también político. Porque hay capítulos de esos libros que hablan, por ejemplo, de Dios y Pedro Cerolo. Y que hablan de Zapatero como un ejemplo a seguir. Entonces, sin duda persigue un ataque a la libertad religiosa y por otro lado un adoctrinamiento. Sí, se les adoctrina y casi esto parece una corrupción de...